Entonces, ¿qué haces? No, viste por aquí. No, ¿pero por qué? Porque siempre te puedo agarrar. Ah, viste el lado. Los afro, cuando dices que me cambié para este lado, yo pensaba que este era tu ángulo. No, 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 lo que pasa es que a mí me gusta esto, atrás, para que el bracito se me vea más. Tú sabes, chiquito. Y entonces, este me lo cortan. Entonces, nada más, por ejemplo, de aquí a aquí. Y me veo franquita. Y te veas así toda flaqueta. Estos son los trucos. Y estamos aquí en la ciudad de Panamá. Sí, chicos, chicas. La verdad es que para mí ha sido un súper honor conocer a este chico. Pero tú miras a la niña, qué guapo. Mira, mira, por favor, el look venezolano. Mira, pero es combinadísimo verde con rojo. Esa es la onda. Yo no me puedo poner esas cosas ahora. Y me las pongo también. ¿Sabes que a mí le estás pidiendo una novia para el niño Jesús? Porque están escasas. No creo. Tengo que yo publiqué en Twitter que estás buscando novia. Tiene que ser panameña. Panameña, venezolana. De iguales, aquí hay de todo. Este es un crisón de razas. ¿Quién la encuentras? Árabe, hindú, musulmán. ¿Qué tal? Lo hacemos. De repente la tengo que usar que no lo sabía. No puede ser. Está nada por ahí. Por ahí te la tienen escondida. Bueno, nada. De verdad, decirles que Panamá ha sido un súper placer conocerte. De verdad, Daniel. Debí haberte conocido desde el día 1 que llegaste. Qué hermosa. Tanto trabajo y tanta cosa. Pero finalmente estamos aquí. Sí, bueno. Con trajo fue súper difícil porque nos estábamos con tus compromisos a nivel de actuación. Estabas con las sesiones fotográficas. Estábamos ambos full. Pero finalmente logramos esta entrevista exclusiva con Isabel Cabrera. Nada más y nada menos. Para toda Venezuela y Latinoamericana. Oye, ¿tú sabes que yo tengo muchos amigos venezolanos? ¿Sí? Ay, me encantan los venezolanos. Besitos con mi gente venezolana. Por cierto, hay varias historias ahí que vamos a estar confesando en la próxima edición de la revista. No, no, no. Yo soy una señora seria. En el tambo. Me haces el favor. Me haces el favor. De verdad, además quiero que sepas que te he seguido todos los días que he estado en mi país. Qué bonita. Cada cosita que has hecho ha salido en radio, en televisión, en mis diarios. Óyame entonces. Estoy súper feliz por el apoyo de toda la gente de Panamá que constantemente me ha apoyado. Y espero que para el 2013 vengamos con varios proyectos actorales de la mano de Isabel Cabrera. Prométeme que vas a actuar conmigo en teatro. Te lo prometo. Ahí está el video. Lo prometió. Que consta. Lo prometió. Vas a venir a hacer un abrazo. Vamos a hacer varios proyectos acá en Panamá. Uy, estoy emocionada. ¿Cuándo, cuándo vamos a firmar un contazo? Vamos a firmar el contazo ya. La amistad ya vino. Y después vamos a ganar mucho dinero. Eso sí. Chao, chao. Ah, ¿cuál es mi Twitter? ¿Mi Twitter? Ah, bueno, mi Twitter me pueden buscar Isabel Cabrera o arroba Cava Espectáculo. El mío es Daniel Pereira TM. Oye, me encantó el Twitter que me mandaste. Ah, qué hermosa. Yo no sé cuándo lo mandaste hace como tres días, pero esto lo contesté hoy. Y aquí estamos, nos vemos por fin. Bueno, un placer. Ahí te vas a compartir contigo hoy. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. En este hotel, ¿cómo se llama el hotel? Ajá, el hotel. ¿Tá, tán? No, de pronto lo podés decir. Tántalo. Tántalo. Ah, Tántalo. Tántalo. Tántalo, enseña, enseña el Tántalo. Mira, por cierto, estamos en la habitación del Tántalo. Puedes observarla. Es uno de los hoteles más hermosos de la ciudad de Panamá. No, de verdad, está bien bonito. Oye, y esta nos la hemos mencionado a nuestra amiga querida. Y para este lado, estoy haciendo una sesión fotográfica que ya vamos a continuar y va a estar acá. Y se ve que va a estar con nosotros. Chao, chao. Oye, se nos fue. Adiós. Chao. Chao, pero muestra de verdad las camas y eso allá afuera para que se vea que es de verdad que estamos en el hotel. Oye, y en el hotel. Y un saludo para Yaisha. Yaisha Productions. Bye, bye.